Estamos en la región productiva más importante que tiene el país, es la región centro, entre Ríos, provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba. Bueno, entonces las empresas, las multinacionales, que antes ni aparecían, ni venían por acá, empezaron a bajar. Empezaron a salir de la General Paz. Empezaron a salir, claro, esas empresas multinacionales que compraron, por ejemplo, me estoy refiriendo a Axonobel, que compró Alba y que se relació, vino a visitar a la firma Mercurio, la eligió para visitarla. Axonobel es una firma internacional con puntos en todo el mundo de conexión y de venta. En la Argentina también son Alba, la fábrica líder de pinturas, y por supuesto que necesitan el mostrador final para llegar al usuario. Ese mostrador es la firma Mercurio. Y atención con Mercurio, porque está creciendo, por eso también viene Axonobel y viene la gente de Alba. Están creciendo, están inaugurando puntos de venta en distintas ciudades. Así que escuchémoslo, no solamente al CEO de Axonobel, sino también a Diego Villata, de la firma Mercurio. Bueno, Axonobel es una empresa holandesa que data más de 250 años atrás. Especialista en pinturas. Hacemos pinturas para barcos, hacemos pinturas para edificios, residenciales, automóviles. Bueno, ¿y qué papel juega en esto Alba dentro de Axonobel? Alba es nuestra marca para el segmento arquitetónico, o sea, para las pinturas residenciales, básicamente. Es un segmento que lo denominamos como Flourish y que acá en Argentina es Alba. Si vas a Europa, a Inglaterra, por ejemplo, vas a ver que la marca ya no es Alba, es Dulux, pero vas a notar que la manera de ejecutarla es la misma. Y también ahí con eso podemos también buscar y trasladar innovaciones de un lado al otro, designs de envases, además de tecnología y todo más. Bueno, ¿y qué están haciendo hoy aquí en una de las sucursales de Mercurio? Bueno, la verdad que venimos a recorrer algunos puntos de ventas, a poder charlar y reafirmar una vez más la sociedad que tenemos con este importantísimo socio acá en la región, que es Mercurio. Un socio que ya está con nosotros desde el 1980, ya son 44 años, son 24 sucursales que llegamos y venimos acá a reafirmar una vez más nuestra intención de seguir creciendo con esta sociedad tan importante para nosotros. ¿Cómo llega un brasileño ahí? ¿Manejas toda Sudamérica? Yo soy responsable por un clúster de países, un agromerado de países que llamamos de CONOSUR, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, ¿y te manejas bien? ¿Te llevas bien? Me llevo bien, me llevo bien. Mercurio y Alba hace muchos años vienen haciendo un trabajo en conjunto. Estamos en un proyecto de expansión de crecimiento y tenemos un apoyo de parte de la firma. Así que bueno, hace también a toda esta visita. Acaban de inaugurar hace poquito, dijiste, en febrero una nueva sucursal. ¿Y cuántas más vienen? A ver, contanos. No se sabe. A ver, terminamos un año, un 2023, con dos aperturas en una nueva localidad, Villa María. Y arrancamos el 2024 con una segunda sucursal en San Francisco. Se viene un 2024, por más que se habla de recesión, de una economía que se va a tranquilizar. De parte, Mercurio hay una apuesta muy importante. Creemos que hay nuevos mercados para estar presente. Tenemos un proyecto planteado de algunos años de desarrollo. Así que seguramente el 2024 va a traer más puntos de venda.